No, hoy está bastante tranquilo, digamos, yo en lo personal lo que fue enero levantó un poco, comparando diciembre, también teniendo en cuenta las fiestas y todo eso, pero levantó un poco el usado, de una gama media-baja, hubo el usado con pocos kilómetros, de 2016 para arriba, en esos modelos levantó bastante. Cuando hablamos de usado, gama media-baja, estamos hablando de autos de 150, 160, 170 mil pesos. Sí, sí, que no superen los 200 mil pesos, hoy en día ya para comprar algo bueno tenés que hablar de eso, o entre 100 y 120, algún modelito 2006, y ya un poco más tenés que ronda los 200 y para arriba. Mucha consulta por autos menores entonces a 200 mil pesos. Sí, sí, la mayoría de eso, el que ya tiene un autito y quiere cambiar con algún crédito, algo de financiación de acá, 50, 60 mil pesos siempre quiere poner, y después el resto ya busca algo nuevo, tal vez no en alta gama, pero que tenga pocos kilómetros y medianamente nuevo para poco mantenimiento. Bien, llega el cliente y dice, bueno, tengo esta plata, pero tengo que financiar 30, 40, 50 mil pesos. Digo, se le sugiere, bueno, bancos mutuales, hay financiación propia, ¿cómo se conversa ese tema? Porque con lo que cuesta el dinero hoy es muy difícil sostener la espalda ante esto. Sí, hoy en día, si bien los intereses se fueron comparando el año pasado un poco más alto, con respecto también por los plazos fijos también subieron y todo, siempre se le busca la vuelta de lo que le convenga al cliente. Puede llegar a ser por financiación propia acá del negocio, puede llegar a ser por medio de las mutuales, con tarjeta mutual, muchas veces con la tarjeta se puede pasar una parte, créditos, créditos prendarios, siempre se le da las distintas posibilidades y lo que le termina saliendo más económico, la cuota, porque todos buscamos achicar de todos lados y bueno, uno busca vender. El cero kilómetro más barato, ¿cuánto se fue? ¿Te acordás? ¿Tenés idea? Y hoy tenés que hablar, qué sé yo, de la gama de un Gol Tren, que tenés que hablar de 380, 390 mil pesos. Es una línea, bueno, el Onyx, todo eso que rondan ahí. Sí, sí, de ahí para arriba. ¿No hay autos menos de 350 mil pesos hoy en el mercado? No, igual el Gol Tren ronda ahí, pero sí, ya no se consigue más. Si uno compara, yo si bien no tengo mucho punto de comparación, en el sentido de que hace, bueno, ayer justo hizo un año que abrí, con respecto a otros años, pero sí, de principio de año, del 2018, ahora variaron mucho los precios. Muy bien. ¿Quién viene a comprar el auto? ¿Cualquier persona que decide solamente cambiarlo porque dice, no me quiero quedar atrás con modelo, o están esos clientes que cambian el auto cada 3 años y dicen, no, yo ineludiblemente tengo que venir? Sí, hay gente que no le gusta quedarse en el tiempo con los modelos, y cada 2 o 3 años lo cambian. Después está el que se inicia, que pasa de la moto al auto, tenés de todo, es una variedad bastante grande, hay mercado para todo en el sentido. Inclusive mucha gente que quiere vender autos, también se acercan, y yo después los voy ofreciendo. Bien, ¿te suele suceder eso de que necesito que me vendas el auto? ¿Lo podés tener, no sé, un mes, 20 días, un mes y medio, a ver si se mueve con la perspectiva de comprar otro? Sí, sí, me ha pasado, ha pasado que hay distintas opciones. Muchas veces que lo quieren vender, y bueno, le buscamos la vuelta, y lo ponemos a la venta, lo dejan acá en el concesionario, o tengo fotos y eso y lo voy ofreciendo, y bueno, pues los buscamos, y se ha vendido mucho así, muchas cosas que no están acá adentro. Conclusión, noviembre y diciembre flojo, enero repuntando. Sí, repuntó, repuntó. Inclusive, bueno, del tema cero kilómetro, yo tengo entendido que hasta un millón, perdón, se vendieron 700.000 autos, y habían pronosticado por un millón, un 30% más abajo. Para este año se calcula 600.000. Se dice que va a estar mejor la automotriz en el sentido de que no proyectan tanto. O sea, hicieron menos, pero para vender lo que hay. Bien, sin tantas expectativas. Digo porque el mercado automotriz mueve todo, mueve la venta, mueve los cubiertos, mueve las repuestos. Sí, sí, no, no tienen, en realidad se jugaron a hacer algo, a proyectar menos, pero poder venderlo. Este año quedaron muchos modelos 2018 en los concesionarios, cero kilómetro, ¿no? La última, para finalizar. Hablamos de los precios, hablamos de los costos, hablamos de que en esta oportunidad los números, de alguna manera, a la gente le están cerrando muy acotadamente. ¿El San Carlino clase media sigue pensando en el auto o prioriza otras cuestiones? No, yo creo que sigue pensando. Es más, muchos he escuchado que en vez de irse a vacaciones, con esa plata, porque irse a vacaciones es un costo, sobre todo salir del país, con esa plata pueden hacer un saltito, cambian 3, 4 modelos más, como te digo, entre 80, 100.000 pesos que pongan arriba. Y bueno, sigue habiendo créditos, si bien no son las mismas tasas que antes, pero los créditos siguen saliendo, créditos prendarios, yo eso estoy haciendo mucho.